Música Es el penacho de Montezuma, los españoles nos lo bajaron El penacho se queda en casa Me lo chingo, me lo pongo en la cabeza y me doy vueltas por el periférico Música 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 Esa reliquia es un tesoro nacional, ¿saben lo que vale? Música 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 Montezuma Si está un poquito puteado Pero aguantó bien Música